I'm the one they call Papa Nice All them bad boys raise up your hands Put the lighter in the air The voice from the street is coming in The original Rude Boy, Winchester Yankee, 30-30 King of the street So you people can learn who really got it in the street You bunch of blood clans Can fuck with my crew Miles ventas, miles bregas El traqueteo, los tiroteo Siempre un fucking nebuleo Y esto no se trata de estar en el mismo tuto Ahora muevo coso por toda parte del mundo No soy de los pichotes que hace esto al gareteao Fronteando con cojones Y ya los tiene retratao Por eso es que lo mio, yo lo hago bien callao Prefiero estar tranquilo que ser de estos apagao Pero mera, no te confundas tu conmigo Porque eso del castillo siempre ha sido bien sencillo Aquí es que se separan los niños de los hombres He sacado del mapa los que están buscando nombres Aquí es que se separan los niños de los hombres He sacado del mapa los que están buscando nombres Aquí es que se separan los niños de los hombres 6 million we have to die Yeah, hay que estar pendiente de los que quieran tumbar tu chavo Pendiente a los que te quieren dar un pago Pendiente a las mujeres que quieren utilizarte No me dejo envolver por ningún culo en la calle Es por un día darle uso Mais chequeamos Hay mucha que se presta para unos tirarle un tramo Ahí es que 30 a 30 se destaca Viene como un truco y le quemo rápidamente las patas Ignorante, no saben que yo soy el cangri El que tiene las papillas pa' guerrear con todos los nazis No dejo huella, así yo hago mi movimiento Porque no voy pa' dentro, yo no quiero hacer de tiempo Aquí es que se separan los niños de los hombres He sacado el mapa los que están buscando nombres Aquí es que se separan los niños de los hombres He sacado el mapa los que están buscando nombres Aquí es que se separan los niños de los hombres Si es que es la real vida de los cangri en la calle Siempre tirando la pista a fuego DJ Flex